Como tú, así es mi vida piedra, como tú, como tú piedra pequeña, como tú piedra ligera, como tú canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha sólo para una onda, piedra pequeña y ligera. Así es mi vida, mi vida piedra, como tú, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, como tú, canto que ruedas, como tú, por las veredas, como tú. Como tú, por las veredas, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú, como tú, como tú, como tú, que en días de tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú, como tú, como tú, como tú, y luego centelleas, como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú, que no sirves para ser ni piedra, como tú, ni piedra de una lonja, como tú, como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú, como tú. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha, como tú, como tú, solo para una onda, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú. Por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura, de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldas. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura, su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Cuántas veces, Don Quijote, con esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar. Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura, y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura, y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manche gallanura, se vuelve a ver la figura, de Don Quijote pasada. Ha cargado de amargura, ha vencido el caballero, de retorno a su lugar. Por la manche gallanura, se vuelve a ver la figura, de Don Quijote pasada.